¿Qué afirmación hay en estos momentos para los escorpios que puedan necesitar o decir sobre todo para fortalecerla? Os ha salido una afirmación de paz. No dejaré que cualquier mirada de envidia, de daño que me quieran hacer me afecte. Ya viví eso y me prometí a mí mismo, a mí misma, no dejar que eso sucediera de nuevo. A quienes destruyeron y robaron mi vida no doy lugar para que dichas personas influyan en mi vida, ni con sus críticas ni habladurías. Bueno, digamos que estéis así, con esta energía, pero también esta afirmación os va a ayudar también a llevar a cabo esa afirmación de paz que necesitáis y que sobre todo lo tenéis muy claro, digamos, porque es una energía que puede ser que también estéis viviendo en estos momentos, sobre todo para que trabajéis en ella, para que no dejéis que nada os afecte, nada ni nadie. Digamos que lo vais a tener claro, que sois vosotros primeros o vosotras y no vais a dar lugar pues a que todas esas energías influyan sobre vosotros, ni con sus críticas ni con sus habladurías, digamos, sobre todo para sentir esa paz la cual necesitáis en estos momentos. Por eso os ha salido una afirmación de paz la cual podéis trabajar en ella. Gracias por estar aquí.